A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Y solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrá su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino su duda Regalando el dolor de tu piel Tus besos Tus besos Tus besos Tus sonrisas Eterna Y hasta el alma En un beso En un beso En el alma Y en mi alma Es el beso Que pudo ser ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lo siento Y luego te imagino su duda Regalando el dolor de tu piel Tus besos Tus sonrisas Eterna Y hasta el alma En un beso En un beso En el alma Y en ya no está el beso Que pudo ser ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz Llamándote ¿Ahora quién? ¿A quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lo siento Y luego te imagino Tu duda regalando el dolor de tu piel Tus besos Tus sonrisas Eterna Y hasta el alma En un beso En un beso De la herida Y en mi alma Es el beso Que pudo ser Y en mi alma Y en mi alma Es el beso Que pudo ser Y en mi alma ¡Ahora quién! Si no soy yo ¡Ahora quién! Si no soy yo ¡Ahora quién! Si no soy tú, ahora te Si no soy yo, ahora te Si no soy yo, ahora te Si no soy tú, ahora te Si no Si no soy yo, ahora te Si no soy yo, ahora te Si no soy yo